comenzamos chicas como están aquí vanesa garcía vamos a hacer un procedimiento de powder brows en vivo tenía muchas ganas de pasarles ya un procedimiento de powder brows no se me había dado la oportunidad pero encontré modelito encontré víctima y vamos a empezar estoy aplicando chicas mi anestesia esta anestesia es la romantic si no la conocen ya la he recomendado yo por ahí en mis historias la tenemos en venta en arcos medic es muy buena ahorita van a ver por qué solamente la dejó 10 minutos y está lista para trabajar voy a ir leyendo sus comentarios en mi chancita yo siempre oclusión a la anestesia porque eso me ayuda a que penetre mejor pero pues es cosa mía no tiene así como que hacer una ley para todos digo todos somos artistas diferentes todos trabajamos diferente y a cada quien pues le funcionan las cosas de manera diferente ok aquí mi clientecita de hoy no tiene ningún procedimiento anterior sale entonces va a estar súper padre porque el efecto powder lo vamos a poder hacer sin cubrir ningún delineado anterior se va a ser como que un powder powder bien 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 porque a veces cuando tienen un trabajo anterior necesitamos saturar un poco más y el efecto powder se pierde pero entonces vamos a lograr un efecto powder 100% jazz un saludo graciela también hay muchas gracias grace dice que ya activo sus notificaciones saludos desde morelos y amilet hay muchas gracias dice samantha me a veces me cuesta que se pigmente será porque estoy muy superficial puede ser que si sale puede ser que si es lo más probable pero acuérdense apenas hice un live de los factores de retención uno es piel dos es implantación y tres cuidados es lo que más puede repercutir para que no implante tu pigmento puede ser la piel si es en todas las clientas que no te queda entonces es tu técnica ¿sale? mientras esta mi anestesia voy a ir preparando mi dermógrafo voy a utilizar el master piece yo la mayoría de los de los la mayoría de los powder brows los trabajo con aguja de una punta ¿sale? puede ser que utilices aguja de tres puntas pero no te recomiendo que utilices más puntas para powder brows ¿ok? los pixeles más bonitos quedan con aguja de una punta y ya trabajamos con cartuchos de módulo que es todo el cartucho completo voy a utilizar punto 35 de del grosor de la aguja no es una aguja tan delgadita porque porque quiero que se noten los pixelitos quiero que se note claramente los puntos entre más chiquito sea el punto más difícil es de ver ¿ok? y voy a poner ahora enciendo mi máquina y así encendida checo la salida de la aguja acuérdense que no debe estar ni muy salida y tampoco muy adentro porque si no no hago contacto correctamente el pigmento con la piel ¿sale? y la puse a 1.5 perdón a 2 milímetros aquí está 2 milímetros es la salida correcta cubren su dermógrafo con la cinta elástica por favor siempre bien importante nunca se olviden de este paso porque si no se les va a estar resbalando la manga va a estar haciéndoles ahí un desastre con con el agarre y eso nos ayuda también a que aquí tengo como más gomita y me siento mucho mejor al momento de estar haciendo mi péndulo ¿sale? saludos hasta Colombia ¿quién está? Vivi un saludo Viviana Jiménez espérenme no estoy leyendo todos sus comentarios un saludo Poli gracias Samantha danos tips para no perder el diseño ok ahí van tips para no perder el diseño Gaby perdón que esté hablando así como lo enguardo pero ya saben que ando todavía inflamadísima de la muela ok ya va nuestra anestesia en camino en proceso perdón voy a tomar mi pigmento ahora mi clientosita Paula usa su cabello bueno yo lo he visto como que lo usa más de tonos más claros ahorita lo traes como cobrizo ¿verdad Pau? si pero no le quiero dejar ni la ceja ni rubia ni cobriza porque puede cambiar el color entonces lo que voy a hacer es ponerle los dos yo ya había visto a Pau y todo entonces voy a ponerle dos tonos voy a ponerle el late que es de mis tonos favoritos perdón que mi late ya está bien viejito pero ya me lo ya me lo estoy acabando entonces voy a ponerle el late de Arcosmetic que si ustedes ven es el tono más rubiecito que tenemos es de visos amarillos y voy a ponerle también un poquito más el frappé que si ustedes ya me siguen por ahí saben que el frappé también es de mis tonos favoritos y el frappé es un tono cálido ok que me va a dar esos visos rojizos que necesito solamente dos gotitas de frappé dos gotitas de el late ok ahí está va a quedar el tono muy bien Hilda un saludo también Montserrat Silva un abrazo Mariana dice quisiera adquirir productos si claro que si Mariana entonces vamos a estar mandando a todas un inbox sale con todo lo de los productos y también chicas voy a añadir una gotita del color shot perdón es que ya saben los tengo envueltos porque necesitamos mantener la bioseguridad este es el tono cocoa de los color shot para que me sirve los color shot chicas lo que va a ayudar es a texturizar tu pigmento hacerlo un poquito más aguadito para que con la máquina fluya mucho mejor pero es nadita lo que aplicó déjame pongo ahí es apenas media gotita si vieron porque eso me va a ayudar a intensificar el tono y a que cuando esté yo en la implantación de mi pigmento pueda saturar mejor con menos pasadas es muy importante puedes si no tienes color shot y tienes cualquier otro adelgazador de tinta como nuestro mixer de Air Cosmetic que es esta como pues no es glicerina tampoco es alcohol pero es un adelgazador especial esto te sirve para cualquier marca de pigmentos sale entonces puedes utilizar este si no quieres utilizar color shot porque me han dicho me han dicho varias chicas que utilizando color shot les quedan algo oscuras las cejas si todavía no le sabes bien a la cantidad de color shot que aplicar y a la profundidad entonces utiliza mejor el mixer para que no haya no haya este así como que fallos vaya hola Keila como estas Vanessa Cast también un saludo si van a cerrar ya ya tenía mucho que no hacían vivos pero ya voy nos preguntan que si tiene un procedimiento anterior igual recomiendas esa aguja ¿vale? preguntan que si tienen un procedimiento anterior igual recomiendas la aguja que estas utilizando ahorita ¿cuál recomiendo la aguja? que si ya tuvieron un procedimiento anterior recomiendas la aguja que estas usando ahorita ah si si ya tienen un delineado anterior las modelitos les recomiendo que utilicen la aguja de una punta la aguja de tres puntas la utiliza solamente en el 20% de los casos cuando cuando este la piel es muy sensible o muy delgadita ¿vale? porque ahí si este ahí si vamos a necesitar una implantación más suave ahorita que estamos trabajando con piel normal o piel grasa si la aguja de una punta se quedará el en vivo no van a y lo vamos a bajar y después este ya con la edición y todo eso quizás lo subamos más adelante en el grupo privado de alumnos ok voy a retirar mi anestesia es la anestesia romantic 10 minutitos o un poquito menos recuerden que apenas la anestesia es apenas para que la clienta no sienta mucha molestia en si la máquina me ayuda bastante a que no duela pero no quiero dejar mucho tiempo la anestesia porque si no la piel se va haciendo más aguadita, más aguadita entonces la anestesia es apenas así como una pequeña ayuda pero la que tiene que ayudar a que su técnica no duela eres tú es tú, es tu mano, es tu técnica es la fuerza que implantas pero la anestesia prácticamente si yo no trabajara con la anestesia ella sentiría una molestia ligera si hablando del 1 al 5 a lo mejor un 2 o sea, si yo no trabajara con la anestesia no tiene tampoco por qué por qué doler ok voy a empezar con mi diseño Paulita, esto es un poquito más para acá un poquito más pero hacia tu izquierda no, menos, más abajo por favor un poquito más abajo, Paul y hacia tu izquierda un poco más ahí estás ok, la dice que ya subo la romántica y que está súper si, ya no sé la romántica está muy 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 buena voy a empezar con mi diseño chicas marcando un punto central ay que feo que ya no podemos poner música en los en vivos porque facebook no los banea pero yo siento que si trabajo sin música como que no me inspiro entonces pues pues no sé cómo le vaya a quedar su ceja paula porque como no estoy inspirada no, pero ya no puedo poner ni un cachito de Luis Miguel porque Facebook no lo hago a tu video tiene no sé qué de copyright baja pero bueno ok voy a pegar mi plantilla a Paula me late que le voy a poner la número 3 porque es como que la que más se adapta a su forma natural ahora de las plantillas chicas si me han preguntado que onda es que la plantilla no siento que no ajustan y así lo primero que tienes que hacer es uno identificar cuál es la plantilla que más se parece a tu forma de cliente después el pegado de la plantilla primero pégala al centro que ya marcaste y después vas a pegar cada uno de los lados con mucho cuidadito sin jalar la piel ¿sale? amoldándola perfectamente a su forma natural de la clienta así ahora si ves esta plantilla si yo la dejo así caer tal cual pues me va a quedar hacia abajo lo que tengo que hacer es amoldarla un poquito para que queden mis alturas igual eso es importante la amoldo a la altura y ahora sí ya la pego ¿ves? no es nada complicado y solamente así marco ¿qué cree? que no tomo la foto delante bueno se acabó el video delante apenas y rosas trata de que cuando marques no descompongas la forma coge tu plantilla respeta muy bien los arcos pero pues va a ser súper fácil pero fíjate muy muy bien que siempre llegues a la orilla porque luego por eso también nos queda una más gruesa que otra una más corta que otra porque a veces no llegamos bien a la orillita de dónde está marcado el plástico ¿sale? ahí está Adriana hola Adri ¿cómo estás? Cristian también Cristian Lara díganme si me escuchan si me escuchan porque digo yo sé que estoy hablando bajito y aparte tengo la máscara y aparte tengo la careta entonces probablemente si me escuchen más bajito pero quiero que puedan alcanzar y apreciar todo lo que estoy diciendo ok ahí está mi diseño si quiero hacer algún cambio o modificación ahí está mejor la cámara si quiero hacer algún cambio alguna modificación lo puedo hacer sin problema o sea no tampoco te confíes tanto en la plantilla tenemos que saber muy bien ¿cómo deben de ir los puntos morfológicos siempre les digo como deben de ir hasta donde debe de llegar por ejemplo si la plantilla te la marco muy larga tú la puedes recortar un poquito ¿sale? puedes medirla si es necesario quitarle algunos grosores como tú veas pero la verdad es que yo prácticamente hago muy poquitos cambios empiezo a trabajar y ya cuando estoy trabajando ya hago algunos cambios esto se lo voy a subir fíjate porque aquí si me quedó un poquito más gruesa que acá y no quisiera dejarla tan gruesa de este lado entonces voy a hacer una pequeña modificación todavía aquí para emparejar mis líneas puntos importantes en el diseño es estirar muy bien la piel porque la piel es muy flexible entonces cuando yo la trato la trato de dibujar con el lápiz el lápiz se corre a la piel pues trata de estirar muy bien y aparte de estirar vas a presionar muy bien el lápiz en contra de la piel para que dibuje porque si no al lápiz no hay que tenerle miedo esta si presión a lo con fuerza el que si hay que tenerle miedo es a la aguja del microblading o al dermograf perdón que me metan la toma ya saben que yo me saco mucho siempre cuando estoy trabajando esos son los únicos cambios que voy a hacer este pequeño bordecito lo amplié ya me escuchan chicas chicas si me escuchan presente hola almita hola Isela un saludo si se escucha bien si así se llama la anestesia romántica si se escucha bien ¿no? si vale ya quedo aquí yo creo que ya quedo el diseño puedo si quiero medirlo con la aplicación de medición para que me quede todavía más perfectito y con un perfilador voy a quitar los excesos que realmente esos excesos no me no me conflictúan o sea no tienen por qué este interrumpir mi trabajo o sea si yo quito excesos es porque quiero que mi diseño se vea bien parejito y bien limpio en el caso de Paula porque tiene el vellito realmente tiene una buena forma y tiene el vello no pues delgado ok muy bien ok dice Carmen si se escucha a todos saludos muchas gracias Isabela también saludos Cristian Miriam delinearte también ay que gusto que estén conectadas muchas chicas de las que siempre están en mis envíos muchas gracias porque como ya tengo tiempo sin hacer en vivo ok ahora no aquí en powder brows regularmente cuando hacemos microblading punteamos con el plomo al quirúrgico ok aquí en powder brows no lo voy a hacer porque como si estoy pasando directamente sobre la línea del diseño yo no quiero que se me manche de morado lo único que voy a hacer en powder brows es hacer una línea muy fina para ir marcando mi diseño pregunta Isabela Dani por qué a mi se me borra el diseño ah ok como si estuviera muy cremoso muy grasosa la piel no sé si estás si no estás limpiando la piel con alcohol acuérdense que cuando quito la anestesia limpio la piel con alcohol ese puede ser un punto importante a lo mejor eso está fallando Isabela porque si la piel está grasosita el lápiz queda como muy cremoso en la piel como tú dices y entonces se nos borra el diseño fácilmente si escuchan una brincadera por ahí es el gimnasio de aquí arriba ok voy a ir marcando mi primera línea ahora estos tips son importantes para que no se te borre el diseño ¿vale? tomamos poquito pigmento voy a estirar muy bien la piel y voy a empezar a hacer un péndulo muy cortito ¿cómo sientes? Paula, ¿te duele? no para marcar mi contorno péndulo muy cortito no lo quiero tan marcado porque acuérdense que no deben de haberse líneas marcadas porque estamos en powder fíjate al estirar que estoy estirando fuera de mi diseño ¿vale? no estoy tocando con mi guante las líneas del diseño eso es importante puedes estirar sin tocar tu diseño ¿preguntan para que si tienes algún curso de bioseguridad con el COVID? curso como tal no pero les puedo pasar el curso que yo tomé de bioseguridad que está muy bueno con todas las indicaciones pero no lo doy yo yo creo que esos ese tipo de cursos que son ya de temas delicados necesitamos ir directamente con las instancias de salud del gobierno pero si les puedo pasar el dato escriban por ahí al inbox de una punta una punta chicas ¿cómo te sientes Paula? bien apenas es muy suave aquí como no quiero mucho tono voy a repasar muy suave ¿ok? ahí está mi contorno y voy ahora con el borde superior Estoy utilizando la maquina rotativa, la master pin, que es la de ARCOSMETIC, que voy a poner una poquita cámara, este es nuestro dermógrafo maestro, que es el master pin, el de ARCOSMETIC y ahorita estoy utilizando la velocidad de cejas que me marca 5 revoluciones, no me pregunte cuantos RPM son, porque no me lo se, pero no me lo se de memoria, pero se los puedo pasar cuando, si me preguntan al inbox, sale, fíjense que aquí estoy haciendo muy levesito, porque no quiero marcar esta linea superior para nada, voy a comenzar con la cauda, trabajo en bidireccional, movimientos de zig zag fíjate siempre que tu aguja, estoy haciendo contacto con la piel, pero que estés depositando color, porque a veces la punta no deposita color, si estoy viendo puntitos rojos, es porque no estoy depositando color, como te sientes Pablo? muy bien, muy bien, ya te duelen? no me preguntan que pigmentos utilizas? estoy utilizando los de nuestra marca ARCOSMETIC ahorita mi master piece tiene 5, que si Alberto esta viendo el video y me hace favor de decirme cuantas revoluciones por minuto son, se lo agradeceria mucho, porque esas cuestiones técnicas de ingeniería, solo se las sabe el, porque el es ingeniero, pero yo soy micropigmentadora entonces, para cosas técnicas el me apoya, así que Beto ponles ahí en los comentarios cuantos RPM se trabaja a la velocidad 5? nada de dolor, nada de sangrado nada de dolor, depositando, puerto por puerto acaso me pongo un poco, si me ven o me atravieso mucho en la toma Bien. 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 Si querida, si estoy trabajando en un movimiento de péndulo bidireccional, pero acuérdate que hay que saber muy bien como combinar esos movimientos. Donde dar bidireccional y donde tenemos que dar unidireccional. Bien. Y a que velocidad tenemos que mover la cadencia de nuestra mano. Nos preguntan que en la Ferrari yo trabajo la ceja en la velocidad 1 antes de la mas allá. Porque la mas alta es para labios. Nos preguntan si el color shot es exclusivamente para microblading o es recomendable usarlo? El color shot es para intensificar el tono, lo puedes utilizar tanto en microblading como en powder browse. Es mucho mas recomendable en powder browse aunque tambien te va a ayudar para la retención de tu microblading. Me preguntan cuando, cuando vamos a tener curso? El curso de powder browse, hay powder browse en línea. Miren con una pasada ya complete muy bien mi diseño. Sale? Voy a poner mas anestesia mientras paso a la otra cejita. Yo doy máximo dos pasadas chicas. Powder browse presencial lo pueden venir a tomar aqui a mi estudio en Monterrey cuando quieran. Cuando, cuando quieran y cuando se pueda verdad? Y si no pueden venir, si no se puede viajar pueden tomar powder browse en línea. Esta super bien explicado, esta todo muy 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 bien este hecho el curso para que puedan aprender bien exactamente todos los detalles. Es el curso que ha roto todas las ventas hasta ahorita en el cosmetic eh? Y aparte pues de que les va a salir muy accesible en costo. Ok, ya hice toda mi estructura, voy a dejar mas anestesia ya nada mas para en la segunda pasada terminar eh? Los, digamos que los detalles y de dar el degradado. Sale? Como te sientes Paula? Bien. Muy bien. Primero mi pasadita de contorno chicas, me voy a estar atravesando eh? Disculpenme. pero no… Deuter nous en el siguiente. Opa. Comest показывar, tu puedes recibir un poquito, okey? Seguimos. Vamos aذهlar. Opa. ¿ safe? El gran plazo que Internet y imp accion o qué poder. sin miedo a la estirada chicas yo prefiero que la clienta sienta que le estiro hasta el alma o que me vaya a quedar algo mal se van hasta con lifting de cara nos preguntan que si usas la misma velocidad para el delineado y para el sombreado si estoy utilizando la misma velocidad ya cuando vaya a hacer los detalles del entrecejo ya voy a bajar la velocidad porque ahí si quiero que apenas y quede un sombreado muy fino pero lo que es cauda, borde inferior lo trabajo a la velocidad máxima bueno ahorita estoy en 7, estaba en 5 pero lo subí a 7 y cuando ya esté trabajando borde inferior y entrecejo en dar el degradado adecuado voy a bajar la velocidad aquí también está como manejas los movimientos de tu mano acuérdense que aquí es suavecito, suavecito lo queremos dejar una línea marcada suave, muy suave es mejor ir tomando poco pigmento irlo poco en poco para no pasarnos porque si me falta le puedo agregar pero si me sobra ya no le puedo quitar ya no me puedo regresar y ni modo que le diga a la clienta chín, se me pasó rocio guillén, si es puro powder, puro puro powder voy a hacer y luego nos gustaría hacerle un zoom live de una técnica mixta también muchas gracias a las chicas que han comprado su perfeccionamiento online de microblading está súper padre lo actualizamos y quedó súper bonito y me han dicho ya que les haya gustado mucho que están muy contentas entonces muchas gracias porque ha tenido nuestros cursos de línea han tenido una respuesta súper padre y no solamente es de diseño o sea lo que vas a ver en perfeccionamiento es todo todo, todo, ahora sí que todos los secretos para un microblading perfecto desde cómo dar la profundidad adecuada cómo dar la presión adecuada no, me están diciendo que no se percibe que solamente ve el tubo ok, me voy a acomodar, perdón ya o no me atraviesa no se percibe ya me pasé del otro lado pues créanme que powder es una muy buena opción para atender a tus clientas chicas porque a veces hay clientas que se nos quedan digamos como en el baúl o que no nos hacen la cita porque tienen un delineado anterior y no lo podemos atender con solo microblading o necesita una corrección una neutralización y con microblading no se puede entonces hay clientas que a veces dejamos y por esos aspectos y pues imagínate es dinero que estamos perdiendo así que yo te recomiendo que lo más pronto posible metas powder también saben por qué ya hay chicas que una lo están tomando ya como moda esto del powder ya cada vez las clientas nos lo piden más y también por qué muchas ya quieren verse el estilo maquillado en las cejas porque tal vez el microblading no les satisface quieren algo mucho más marcado o clientas que tengan poco pelito o a lo mejor hay clientas también donde les tenemos que hacer powder porque tienen poco pelo pero luego lo tienen como que bien grueso fíjense que yo no soy de las cejas limpias y 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 limpias limpia y limpia, porque no me gusta que se irrita mucho la piel cuando hago segunda pasada de microblading si, si estoy limpiando muy constante pero en este caso si todavía tengo visibilidad trato de no limpiar para no excederme y no irritar la piel, entre menos si retemos la piel, podamos trabajarla con mucha más delicadeza sin lastimarla pues mucho mejor perdon que no cabiese mi cable, fíjense que a pesar de que estoy como tomando bastante pigmento, todavía no se me caga eh como ven chicas preguntas, Isela dice con ese movimiento que haces va y ven va y ven los círculos, ese movimiento le llamamos movimiento pendular, puede ser unidireccional o bidireccional pero se hace también en zig zag, es un movimiento también de arriba para abajo, no es en círculos pero hacemos también un zig zag o diagonal o puede ser que hagamos un zig zag horizontal y aparte combinamos o combino también un movimiento de punteo y la máquina y aguja de café de delineado permanente sirve para esta técnica? claro yo creo que si, cualquier máquina te va a servir para esta técnica no es como cualquiera chicas, tu necesitas también, osea ahora si que un buen pintor como dicen con cualquier pincel, pero si va a haber máquinas que te ayuden, que te faciliten más si tú ya eres bueno, con este, con, con, si tú ya eres bueno haciendo tu técnica, tienes una buena técnica cualquier máquina que tengas te va a servir, te va a ayudar, ok? pero siempre hay maneras y las herramientas nos van a facilitar o nos van a complicar un poquito más el trabajo estoy utilizando una punta en calibre .35, no es una aguja tan delgadita eh ¿como te sientes Pau? bien, resistiendo, otra pasadita de este lado, nada mas en algunos detalles resistiendo, no, asi no le duele nada? no dejamos anestesia y terminamos con la otra no me excedo en poner tanta anestesia chicas, no quiero poner mucha anestesia, quiero trabajar con la piel lo mas seca posible porque quiero que la piel lo absorba mucha agua voy tan poquito para allá Pau, por favor, un poquito mas igual también por eso trabajo con toallitas húmedas y no con algodón, porque yo siento que con algodón se humedece demasiado la piel, merecemos demasiado el algodón pero es cosa mia, osea si tu trabajas con algodón esta bien, osea cada quien puede trabajar como se acomode a mi no me gusta tampoco el algodón porque yo, yo cuando uso el algodón dejo muchas pelucitas pues imagínate cuando se frota el algodón y se dejan pelucitas, como que no es, no es como lo mi favorito pero si utilizas algodón humedecido con jabón quirúrgico, el green shop esta bien a cada quien se acomoda con lo que, con lo que mejor le ayuda como vamos dice Lourdes Martínez muchas gracias ay de nada Lourdes que tanto baja el color al momento de hacer cascarita fíjate que con el color shot pues baja, bajara de un veinte a un treinta por ciento mas o menos y queda algo muy natural si no estuviera usando el color shot quizás si bajaría un poquito mas si tienen un dermógrafo si tienen un dermógrafo chicas usenlo, utilicenlo, saquenle provecho ahora si que que te conviene mas comprar un dermógrafo nuevo de supervalguardia y no saberlo usar porque no entrenas, porque no practicas y un dermógrafo aparte carisimo que no le vas a sacar remimiento o mejor con el dermógrafo que tienes practicas y practicas y practicas y practicas hasta que domines la técnica entonces yo que mas quisiera decirles compren el master piece porque ya con este van a hacer cosas muy hermosas y si es cierto si eres buena en tu técnica el dermógrafo master piece te va a ayudar bastante pero si eres buena y tienes otro dermógrafo el mosaico, el merlin, el capé tambien te van a quedar las cejas muy bonitas si no es el dermógrafo eres tu como te sientes Pablo? bien ¿ya te duele? no me estoy durmiendo ah no es el dermógrafo chicas son ustedes y nos preguntan que cuanto dura el pigmento de la piel con esta piel? igual aproximadamente de un año y medio igual como con el microblading a diferencia obviamente de la técnica compacta que la técnica compacta si nos dura entre 3 y 4 años pues porque va super rellenita es una ceja que va muy marcada que va muy saturada de color por aqui como queremos un efecto suave natural pues va a durar menos tanto como estamos implantando a menos profundidad como estamos implantando menos cantidad de color mas o menos mi aguja sale a 2 milimetros de la punta pero no, no meto los 2 milimetros a la piel estaré metiéndose acaso pues menos de un milimetro y combino movimientos de péndulo bidireccional, unidireccional y puntero obviamente unidireccional va saturar mas perdón bidireccional va saturar mas y puntero es para detallar también preguntan, de que tono están utilizando? utilice frappé y latte de art cosmetic y le puse color shot cocoa ya nos faltan algunos detalles, esta creo que ya está, no la quiero dejar muy saturada de tono y nos preguntan tambien si la maquina que estamos utilizando ni nada aplicada no, la masterpiece si tiene, si tiene este, si utiliza un cable pero es un cable muy cómodo tambien si Viridiana cuando gustes tenemos el curso powder bros en línea y 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 cuanto tiempo llevamos y yo aqui me pierdo me pierdo el tiempo, pierdo la noción y yo haciendo cejas me olvido cuanto? 48 minutos si 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 48 minutos? ajá 48 AUY gas muy que Acá te la paso, siempre les digo un powder, yo nunca termino de detallar, me encanta siempre ponerle mas y mas y mas y mas detalles, pero eso es una trampa de doble filo, porque tanto puede ayudarte a definir mejor los detalles, como puede arruinarte todo el trabajo, entonces de repente cuando ya veo que ya llegue como que a mi, osea que todavia hay detalles por hacer, pero que si lo sigo haciendo me voy a sobresaturar, entonces ya mejor ahi no para, porque hay una fina linea entre detallar y excederse, entonces aunque esta segunda pasada es para detallar, ya nada de sangre, lo unico que estoy limpiando es pigmento y pues.. y i y Gracias. Fíjense que estoy tratando de degradar acero en los entrecejos, entonces está bien si de repente te pasas un poquito de tu línea de diseño para que ahí entre la degradación, porque se va a ver como más junta la ceja, pero cuando ya sane, eso se va a ver muy bien en la degradación. Y es que a veces las grietas nos dicen, no, es que quiero esto como un poquito más rendito al inicio. También la Masterpiece es una de las máquinas más silenciosas. Y listo, yo digo que esta ya quedó. Y como les digo, si me excedo detallando, luego no acabamos. Si me excedo detallando, luego queda con una ceja compacta. Y yo sé que a veces, o sea, uno se emociona y le quieres dar y le quieres dar, pero es mejor ya en el retoque dar algunos detalles si es necesario, a que se nos vaya a ir muy compactada. ¿Ok? 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 Acuérdense que estos perfiladores yo los utilizo desechables precisamente por si necesito hacer esto de quitar algunos puntitos de vellitos, algunos... Algunos vellitos porque yo depilo antes, durante y después del procedimiento. Porque estoy poco a poco retirando detalles y a veces veo más y a veces veo más y entonces... Así no tengo el pendiente de aquí, ya le depilé con hilo o ya le depilé con cera y ya después no puedo seguir depilando. Y con la otra, se puede ver aquí la diferencia. Nada más si hay unos puntos, ¿eh? Ay, me encanta Powder Brows, a mí. A lo mejor, no es que ya me haya aburrido del Micro Blading, me sigue gustando mucho hacer el Micro Blading. Sí, pero yo creo que Powder Brows, también es una de las técnicas que, bueno, en general todas las cejas, ¿verdad? Pero ahorita, ahorita, ahorita ando muy, muy emocionada en hacer Powder Brows. Fíjense que en esta cámara no se notan tanto los pixelitos, pero ahorita les voy a subir la foto del después y ya van a poder notarlos con mayor... Con mayor nitidez. Sara, hola Sara, ¿cómo estás? Sol Morales, ¿qué aguja utilizamos? Oh, la de una punta. Una punta calibre 35. No es que tengan que utilizar a fuerzas calibre 35 ustedes. Si tienen a lo mejor calibre .30, .25, está bien. Yo utilizo .35 porque me gusta que se vean bien los pixelitos marcados, porque con una aguja más delgada se van a ver muy, muy poquito. Sí, diría aguja de una punta. Fíjense que es la aguja que más... Que más utilizo, la de una punta. No, pero ¿si los pigmentos se aplican directo o se tienen que neutralizar? No, no es necesario que los neutralizas, los puedes aplicar directo, totalmente directos, sin necesidad de aplicar algún neutralizante. No, no. No, no. Gracias. Pero este.. Perdón si me atravieso chicas, es que esta cejita para mi es la complicada. Hay que golpear un poquito por.. no, gira tu cara, andale asi, esta bien, esta como de tu cuello? powder es tendencia, si, claro que si Rocío, que tono de pigmento utiliza frappé y latte, una combinación de ambos tonos y también le puse una vasita del color shot cocoa, que son las 10, las 10 en el sistema, es para que ya lo vayan y se han visto. Ok, nada más que en plan de cambios, con las 10 favoritas. Sí, nada más que en plan de cambios, en plan de cambios, en plan de cambios. ¿Está en plan de cambios? Sí, está en plan de cambios, ¿no? Sí, ya está en plan de cambios. Hay que poner un corte, hay que poner un corte, hay que poner un corte. Y luego rojo, vemos que son unos documentos, ¿no? Mira, así que no se me borró el diseño, ¿eh? ¿Pero de qué dicen? ¿La generalista? Ah, nacional. Ok. Y luego rojo nacional. Ok. Y ahora... ¿Cuántos dos? ¿Cuántos dos? ¿Cuántos dos? Sí, pero déjame ver. ¿Cuántos dos? 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 venda elástica y si me gusta de tres sirve para esta técnica? si sirve pero solamente cuando estas trabajando pieles delicadas o pieles muy delgaditas como las pieles mayores por ejemplo pero si estas trabajando una piel grosecita es mejor que trabajes con la aguja de una forma porque como si son muchas muchas pasaditas por asi decirlo realmente asi oficialmente son dos no? pero la aguja esta pasando por la piel muchas veces muchas veces constantemente entonces si utilizas la aguja de tres puntas es facil que satures entonces en una piel grosa te vas a saturar muy rapido entonces en una piel delicada como tambien satura rapido por eso precisamente la necesitamos porque no queremos maltratar mucho la piel si de por si ya esta sensible y si ya esta bien por si esta bien Gracias. Gracias. Miierna chica, nos escribe que no escuchó lo de las 3 puntas. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Quieres sobrar tus piernas para que descanses mi espacio? Si, muchas gracias. ok chicas, lo de las 3 puntas solo se trabaja 3 puntas cuando estas trabajando o tienes una clienta con piel sensible o piel muy delgadita, pero pieles normales, pieles gruesas o un poquito grasas, trabajalas con la aguja de una punta, vale? porque si la trabajas con aguja de 3 puntas, la vas a sobresaturar demasiado y no va a quedar el efecto powder así tan bonito bien Y ya está. Y ya está. Ya me faltan algunos detallitos nada más en el inicio. ¿Y se pueden repetir las agujas y la piel? Ok. Movimiento vertical. ¿Te vas a decir horizontal, no? ¿Te vas a decir horizontal? Claro, como en cualquier técnica, su retoque armé siempre va a ser necesario. Voy a acomodar mejor la cámara. Siempre va a ser necesario para detallar. Acuérdense que el retoque siempre es para detallar. No es para volver a hacerla, ni para que dure más el color, ni para corregir detalles. O bueno, para corregir forma. Es para detallar. Si se cayó algún huequito, si necesita un poquito más de saturación. Pero siempre el retoque debe ser lo menos posible. O sea, nada más detallar. El retoque no es para corregir si algo quedó mal en la primera sesión. Ok, acuérdense que cada vez que hacemos un retoque, vamos perdiendo la naturalidad de la técnica. Lo ideal es que puedas llegar a trabajar en un punto donde tus retoques sean tan mínimos, que inclusive muchas clientas no regresen al retoque. Esto quiere decir que no te fíes siempre del retoque. No te fíes siempre del retoque. Hola Emi, Emi Moreno delineado permanente, ¿cómo estás? Aquí. Aquí. Como ven, ¿qué le falta? Según yo, ya nada más voy a dar algunos detalles, por aquí, por acá. Pero ya está completito esta cejita y ya quedó. Una hora, una hora, una hora y cuarto de procedimiento. Digo, nunca me ando yo apurando por el tiempo, pero tampoco quiero que mi clienta se me desespere con tres horas de procedimiento, ¿verdad? Entonces, no me apuro por el tiempo, pero trato de respetar el tiempo de mi clienta. Y al final de cuentas, flow, el objetivo es que quede bien. 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 Tarot, también no quiero que me quede una más obscura que la otra. Que estoy aplicando con el dedo un poquito de Vaselina sin petrolato. porque quiero mantener humectada la piel, eso me ayuda mucho a que no sangre, eso me ayuda mucho a que la fricción de la aguja no lastime la piel ya que pueda limpiar mucho mejor sin frotar vale, preguntan que si crees que sea adecuado cobrarlo igual o mas o menos el costo de un microlaying yo cojo igual igual porque al final de cuentas pues no es, te toma el mismo trabajo o mas que un microlaying igual al principio te va a tomar igual de tiempo entonces yo creo que el costo si esta igual, va a ser mucho mejor porque si lo empezamos a malbaratar chicas no porque sea una técnica con maquina tiene que ser una técnica barata al contrario hay chicas que lo cobran hasta mas caro el pago del brows que el microlaying porque se ve como el efecto maquillaje que las chicas estan buscando ahorita pregúntame que la vaselina debe ser sin que? sin petrolato sin petrolato como ven, yo creo que ya quedo es que como les digo yo me clavo mucho en los detalles manda inbox a la pagina ah si ay gracias Viri siempre aplica la vaseline de modo de que no este no dejes tampoco muy grasosa que te evite estirar o sea la aplico para limpiar bien pero tampoco me excedo para que no me no me este no me evite estirar correctamente como lo necesito y estas y chicas ok chicas, bueno ya terminamos el procedimiento ya lo único que voy a hacer es tomar las fotos tomar las fotos finales y ahí se las voy posteando en la página como ven no es necesario dejar capita de color porque realmente la aguja hace la implantación del pigmento y de manera superficial pues no tenemos nada que hacer no tiene caso que ponga pigmento porque no hay cortaditas que lo puedan absorber además no quiero que se me vea muy oscura mi foto, sabes entonces por eso es que no dejo tapa yo de color para powder brush no es necesario como te sientes Paula? bien bien o bien aburrida ya? pero no importa ahí esta la venden en la farmacia es ay como se llama que la me está tan viejita que ya se la acabo hasta hasta la pero piden así en la farmacia o sea no hay como que una marca así en especial piden nada más así en la farmacia porque que yo sepa pues la marca vaselina pues es la marca vaselina ¿no? ¿cómo pides las plantillas? pues pídelas como eyebrows que son las plantillas para el diseño y sejar eyebrows de Arcosmetic aquí están ay perdón eyebrows de Arcosmetic para que diseñen rapidito y no se tarden no se tarden nada diseñando ay gracias por sus corazones y por los likes de verdad muchísimas gracias y que están utilizando el frappé y latte ¿verdad? un poquito de cual es más? frappé y latte y una gotita del cocoa en esta ceguita siempre me tardo más porque como no estoy soy diestra soy diestra mi ceguita que más batallo es la ceguita izquierda pero me voy despacio porque no quiero cometer errores y como les digo es mejor poco a poco si si te tardas mucho haciendo el diseño caro las plantillas te van a ayudar también esas líneas esas líneas que haces al inicio para que son ok no estoy haciendo líneas si te refieres a este movimiento este movimiento me va a dejar puntitos en la piel no me marca líneas pero son para degradar el inicio y definirlo es un punto es este necesitamos definición y al mismo tiempo poca saturación entonces por eso hago un movimiento unidireccional ok, ya que todo también la cauda no la quiero dejar super marcada ok chicas ya nada más las fotos finales voy a dar otra pasadita de vaseline para que se hidrate la piel pero no, acuérdate de no tomar la foto con vaselina ok solo lo utilizo para limpiar y así se limpia super bien y no nos queda porque hay pigmentos que híjole se batallan bastante para quitarse resecan en la piel y se quedan como una costra que después no puedes quitar tan fácilmente y entonces para limpiar la piel tienes que frotar demasiado pues esa frotadita es la que nos irrita a veces y la clienta acaba con una ceja super hinchada como te sientes Pau? bien ya terminamos nada más te voy a tomar las fotos y pues no se chicas preguntas finales pregunten pregunten por favor y se la perdón pero pensó que perdón pensé que era líneas fíjate que si yo quisiera hacer una línea tendría que hacerla super despacititititititito sale? pero como voy rápido en vez de líneas me marca puntos ok? ok perdón chicas que estaba yo aquí preparando para que voy a tomar la foto ok chicas, aquí está el resultado final, mejor les enseño el resultado y ahorita tomo la foto, vale no veo por la lámpara, perdón, perdón, perdón ok chicas, aquí ya quedó mi powder brows, ahorita les voy a dejar las fotos muchas gracias por conectarse, la aplicación para venir en la foto como lo tenemos simplemente descarga la FIAP, vale, muy bonito el tono, ahorita les dejo las fotos ¿cuál es la alternativa a la vaselina? pues si quieren utilizar la de Pantel también, ok y Belice Mejía, ahorita te pasamos los costos por inbox se ve un poco más corta la que estás haciendo, ¿tú crees? esta se ve un poquito más cortita, ya está, a lo mejor es la posición, pero pero no, yo las veo igualitas ok chicas, ¿cuál máquina usas? estoy utilizando la Masterpiece de Arcos Mejía, de Arcos Mejía, ¿sale? ay perdón bueno chicas, déjenme, voy a tomar la foto, ahorita les subo los resultados y muchas gracias por ver y por sus corazones y por sus likes y con mucho gusto la primera información les vamos a estar pasando todo, todo en la página, ¿sale? un saludo y mil gracias bye bye